Un día como hoy, 13 de marzo, Alejandro Severo es proclamado emperador romano. Se funda Tenochtitlán, antigua capital del Imperio Azteca. Inicia la guerra de los 80 años con la batalla de Osterweil, siendo victoria de España sobre los Países Bajos. Con la caída de Notpetem, antigua capital del reino maya Iza, se da inicio la conquista de Guatemala. En Inglaterra, el astrónomo William Herschel descubre el planeta Urano. En Suecia, es derrocado el rey Gustavo IV. En España se inaugura el ferrocarril que conecta a Sevilla de Cádiz. Guerra civil estadounidense. El ejército confederado empieza a utilizar a esclavos como carne de cañón en el conflicto. En Rusia, muere un atentado al zar Alejandro II. En Sudán, comienza el sitio de Hartum, inauguración de la Universidad Estatal de San Diego. En el estado de Sonora, estalla la revolución constitucionalista bajo el mando de Venustiano Carranza. En Tennessee, una ley impide la enseñanza de la teoría de la evolución de Charles Darwin. En el marco de la Gran Depresión, los bancos estadounidenses reabren tras el día feriado bancario decretado por el presidente Franklin Delano Roosevelt. Segunda Guerra Mundial, los nazis atacan el gueto de Cracovia en Polonia. En La Habana, ocurre un ataque al Palacio Presidencial y en ese mismo día, la policía acaba con la vida del dirigente estudiantil José Antonio Echeverría. La nave espacial Apolo 9 llega a la Tierra tras finalizar su misión. En Granada, ocurre un golpe de estado comandado por Maurice Vichot para derrocar al primer ministro Eddie Gehry. En Escocia, ocurre la masacre de Dumblain. En el Vaticano, el conclave elige al Papa Francisco. En Estados Unidos, sucede el asesinato de Bruna Taylor, dando una serie de protestas contra la brutalidad policial a los pobladores afroamericanos. Si te gusta nuestro contenido, no dejes de suscribirte al canal y activar las notificaciones.